Pero no ha sido así porque en realidad estamos subordinados por una raza que, primero que nada, es ambiciosa y lo segundo que es una raza ignorante, que no logra entender que nosotros somos un pueblo distinto, que tenemos una forma distinta, una filosofía distinta de vida. Porque aquí la consulta se tiene que hacer en Mapudugún. Y quienes tenemos que hacerla somos los loncos, porque los loncos entendemos la situación de nuestro pueblo. Porque aquí tiene un montón de personas mestizas trabajando en el gobierno y con ello forma su proyecto y con ello hacen la representación del pueblo mapuche. El pueblo mapuche somos la gente de las comunidades, la gente que hemos estado siempre viviendo, defendiendo la tierra, defendiendo todo el profil moñén que estamos aquí, defendiendo la naturaleza.